26 de abril de 2004, Las Vegas, Nevada. Tres bellezas viviendo en la misma casa. Esa podría ser la receta para una armonía ardiente. O si una de ellas fuera Shelly, el mismo infierno. ¿Shelly, has visto mi vestido negro? No. Shelly era la clase de compañera que actúa como si todo fuera suyo. ¿Quién se comió mi helado? Tomaba prestada la ropa de sus amigas, comía su comida y usaba sus productos de belleza. ¿Shelly? Algunas personas tienen una compulsión por tocar las pertenencias de otros. Tiene mucho que ver con la dominación, con el control que uno ejerce sobre los demás. Es casi un nivel de narcisismo en el que creen que las cosas les pertenecen, que tienen tanto derecho sobre ellas como su dueño. Una de sus compañeras había comprado una cama solar. Nadie debía acercarse, pero Shelly prácticamente vivía en ella. Este día se quedó dormida mientras se bronceaba. Y obtuvo más de lo que había pedido. Solo es una quemadura, pensó. Tomó unos calmantes de su compañera para que se le pasara. A la mañana siguiente, Shelly necesitaba una espátula para salir de la cama. Resulta que lo que creyó que era crema hidratante... ¿Shelly, has visto mi crema? ...era la medicación para la psoriasis de su amiga. Contenía solaren, un químico que vuelve la piel muy sensible a la luz y al calor. Mientras dormía por los calmantes, el solaren convirtió su bronceado de cama solar en una quemadura de segundo grado en todo el cuerpo. ¿Shelly, tomaste mis calmantes? Colapsó en los brazos de su compañera de cuarto, muerta de un paro cardíaco. El hecho de que usara el producto a base de soralen en todo el cuerpo, que luego los rayos UV aceleraron, resultó en quemaduras de segundo grado en casi el 100% del torso. Para cuando despertó, tenía una deshidratación importante. Y murió de un shock hipovolémico y cardiogénico a los pocos minutos. Shelly era una aprovechadora que usaba y comía todas las pertenencias de sus amigas. ¿Quién se comió mi helado? Es inapropiado que la compañera del infierno acabara calcinada. Número 317. Achicharrate.